Quítate el maquillaje que te ensucia la cara para que te hace falta Me gustas más así, con aquel vestido que me enloquece Y no te vengas conmigo si no me vuelvo de golpe como lo hace un chiquillo Con ese miedo que, tú puedes ver en mi cara, enamorado de ti Porque eres bella, Dios más que bella, pasas de bella, ya no se puede más Una chica sin inhibiciones, sin atarse a condiciones De mirada lúfida, tan bella Que se pierde tras las gafas, grandes cortas con dos parolas Que mirada pláfida, que bella Porque una chica, una chica, una chica normal Tan sinfera, tan bella, no fenta seré Que la protagonista está dentro de ti Yo que no sé lo que digo, yo que no sé lo que hago Yo que sería tan malo contarte a hacer un papel De estar en este fin Yo nunca me cansaré, porque eres bella, Dios más que bella, pasas de bella, ya no se puede más Una chica sin inhibiciones Una chica normal Tan sinfera, tan bella, inofente, serena Me va más a mí Porque eres bella, tan bella Que me eres casi mortal Una chica, que chica Me gustas así Yo nunca me cansaré, tan bella Que me gustas así